En el asentamiento humano Centenario de Barranco Bermeja, las autoridades lograron la captura de Soldado y Junior. Asimismo, se incautaron 100 dosis de marihuana, 60 de bazuco, 50 de cocaína y un arma traumática. En una diligencia de registro de allanamiento se logra la captura de dos delincuentes, alias Soldado y alias Junior. Es un caso muy importante, sobre todo porque estas personas venían delinquiendo en el sector de la Comuna 7. En la diligencia de registro de allanamiento se logran estas dos capturas, la incautación de 10 dosis de marihuana, 60 dosis de bazuco, 50 de cocaína, un arma traumática. Con esta arma traumática, como le hemos venido diciendo en las diferentes entrevistas, cuando nos hacen estas armas traumáticas, son similares a las armas de verdad y con eso nos están cometiendo los diferentes hechos de hurtos aquí en la ciudad y obviamente también atentados contra las diferentes personas a través del arma traumática. Según el comandante de la Policía, Magdalena Medio Luis Cubillos, estas personas capturadas son los presuntos integrantes del grupo delincuencial común Los Búcaros. Serían dinamizadores de los delitos como el tráfico de estupefacientes y hurto en la Comuna 7, Terrazas del Puerto, Centenario y la Unión de Barranca Bermeja. El mensaje, como siempre lo hemos medido manifestando, es que confíen en su policía, confíen en las instituciones, denuncien. La gente tiene que denunciar. Nosotros insistimos en que la gente vaya a la denuncia, acérquese a la Fiscalía General de la Nación, acérquese a la seccional de investigación criminal y denuncia. Cuando nosotros recepcionamos la denuncia, pues obviamente en coordinación con la Fiscalía iniciamos un proceso investigativo y damos los resultados que la comunidad espera, los resultados que la ciudadanía espera y los resultados que nosotros queremos dar siempre como institución. Registran anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y violencia intrafamiliar. La Policía Nacional seguirá desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos.